Cuando el diablo llegó a Los Ángeles, condució a un gran convertible blanco, con el techo bajo y la esencia del azufre, en el viento tras él. La gente tenía que girar la mirada al verlo, por el temor de caer enamorados en ese preciso instante. Una disculpa por el diablo. Debe recordarse que solo hemos oído un lado de la historia. Dios ha escrito todos los libros. Una cita de Samuel Butler. Cuando llegó, las cosas comenzaron a suceder. Niños robando tiendas de dulces, actrices apuñalando a directores, tiburones nadando muy cerca de la playa. Un hambre sin nombre, flotaba en el aire. El diablo compró un terreno al borde de la calle principal, y comenzó a contratar personas que nadie extrañaría. Fugitivos, indocumentados, indigentes. Y comenzó a construir. Una torre levantada desde el polvo, del mármol blanco con luces intermitentes. El diablo estaba de regreso. Quizá no nos guste admitirlo, pero todos lo hemos extrañado un poco. Lucifer, el primero y más hermoso de los ángeles. Señor del infierno. Entregó su reino y expulsó a la presencia del cielo. Luego, dejó nuestro universo atrás al cuidado de una niña jurando nunca volver. Una buena lección, ¿verdad? Una historia inspiradora. No importa cuántas veces caigas, debes levantarte. Por supuesto, éramos así, de unidos. Gabriel, alguna vez fui ese, gobernador del Edén y guardián del Oeste. Gabriel, quien durmió con un demonio, quien perdió su gracia, quien es ahora humano, como Adán. Solamente deseo pasar otro día más. Pero una voz ajena a mí, me llama. Algo que es extraño ahora en mi condición de mortal. Pero fascinantemente familiar. Pero es difícil ignorar algo celestial cuando lo ves. Ya que, antes era difícil ignorarme a mí mismo. ¿Crees que puedes venir a tentarme, Rafael? ¿Y tú, Raguel? ¿Qué saben ustedes de tentación? Su idea del pecado es reírse cuando un querufín se resbala y cae rodando. Pero, tal vez nunca tuvieron el poder que yo tenía. Ni tal vez tampoco la jerarquía que yo alguna vez tuve. Pero cada vez que ellos se presentan, tiene que ser algo moderadamente importante. Dicen que la ciudad plateada está abierta para mí, una vez más. Y me preguntan si realmente deseo volver, aunque sea por una hora. ¿Acaso la alquilan por hora? ¿Cuánta clase tienen ahora en el cielo? La serpiente tomó mi corazón. Y desafortunadamente es una agonía vagar así, como una cosa maldita en la tierra. ¿Qué haría para recuperarlo? La pregunta es que no haría. No, no es necesario que invoques a nadie, fiel la callo. Pronto tendré visitantes. Ese es el problema con la familia. Con la mía en particular. Permanece mucho tiempo en el mismo sitio e inevitablemente aparecerá alguno. Tarde o temprano. Harán una oferta que no podré rechazar. ¿Qué hay con mi herida? Sí, es dolorosa. La vida es dolor, Ruflas. ¿No era ese nuestro lema? Pienso disfrutar la inauguración de esta noche. Si los ángeles bailan en la cabeza de un alfiler, la ciudad de plata es ese alfiler. Metatron. Canciller del cielo. ¿No podrían haberlo bañado antes de traerlo hasta aquí? Apesta mortalidad. Solo es whisky barato. Y no necesitas recordarme que no pertenezco acá arriba. Yo no pedí venir. Deja de lado tu ira, Gabriel. Hay un servicio que necesitamos de ti. En la torre infinita. En el Premium Mobio. Descansa el trono de luz. Por más de una década el asentamiento ha estado vacío. Y por más de una década. Los ángeles. Han esperado a que regrese. La presencia. No entiendo. ¿Qué sucedió? Ve a través de la fisura. Observa. Lo que parece ser una estrella moribunda. Observa. Y desespera. Padre. ¿Él está... ¿Muerto? Pareciera. No se mueve. ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? No lo sé. El lienzo mismo de la creación. Se desgarra en torno a esa idea. Solo los arcángeles tienen permitido entrar a esta sala. Si los demás descubren esto. O los señores del infierno. O los dioses de otros panteones. Nadie debe saberlo. ¿Entiendes? Te traje hasta acá para que encuentres a su asesino. Averigua cómo lo hizo. Hazlo. Hazlo y tendrás un corazón nuevo. Nuevas alas. Serás quien eras. Depende de nosotros restablecer el orden universal. ¿Por qué yo, Metatron? Para ocultar la investigación de los otros. Estoy confiando en ti. No me falles, Gabriel. Eso importa. Nuestro padre está muerto. No somos nada. La nada es nuestro principio y fin. No hay nadie que pueda perdonarme. Nadie que me restaure. Nada. Nosotros contenemos a la presencia. Nosotros llevamos este mundo. Nuestro creador se ha ido. Pero lo que hizo es su legado. Él nos hizo, Gabriel. A todos nosotros. Incluso. A ti. Nos llegó la noticia de que la serpiente regresó. Lucifer, estrella de la mañana, está en la tierra. El momento es perfecto. ¿No lo crees? Ellos dos se reunieron fuera en el vacío. Lucifer fue el último en ver a nuestro señor. Y tú conoces bien el rencor que le tiene. Y nada más me motiva. Deja que la venganza. Quede en tu mano. He caminado a través de una nebulosa oscura justo al sur de la estrella más oriental del cinturón de Orión. Y sentí la electricidad bailar. Sobre mi piel. He atravesado multiversos. Me he parado sobre los pilares de la creación. Y sin embargo, la audacia de este mundo. La embriagadora combinación de perversidad, desesperación y tediosidad es realmente única. Sí, sin duda es lo que uno espera, cantinero. Podrías decir que el dios que lo creó era, por lo menos, excéntrico. Pero, ¿de qué estoy hablando? Yo debería saberlo. ¡Estrella de la mañana! Prepárate a morir. Oh, no. Nunca dudes de mi preparación. Levántate y enfréntame, portador de luz. Y exactamente, ¿por qué haría eso? Bebe un trago, la casa invita. Corre el rumor de que te has convertido en algo exuberante. Sin juzgar, no amo al pecador. Amo el pecado. La nuez te me ha investido con su fuerza. Me han dotado con esta espada. Bueno, intimidante para ti. ¡Eres un asesino! Mira quien lo dice, Gabriel. Espero que no me culpes a mí por cómo van tus asuntos. Si es así, hay un mago y una mujer alada a quienes no les estás dando el crédito que merecen, ¿verdad? Estoy acusándote de matar a padre. ¡A nuestro padre! Eso es ridículo. Si estuviera muerto, yo lo sabría. Y definitivamente, sabría si lo hice. Por supuesto que lo hiciste. Es obvio que fuiste tú. Pregunta a cualquier niño, ¿quién quiere matar a Dios? Y te responderán que el diablo. Y es por eso que los niños son detectives tan maravillosos, ¿no? Omnisciente, omnipotente, omnipresencial. Cualquier cosa que haya sucedido, cualquier cosa que creas que haya sucedido, es parte de su diseño. Ese viejo bastardo jamás hizo nada sin tener un plan antes. Ahora, deja de blandir esa cosa enfrente de mí, Gabriel. Tú estás sangrando. No tengo el poder que alguna vez tuve. Algo que estoy encontrando muy inconveniente. Pero quizás hay algo que aún puedo hacer. Tengo, ¿cómo podría decirlo? Conexiones en el bajo mundo. Cuando dije que estaba sangrando, no me referí a tu mano. Ah, esto. Hay una astilla de algún material extraño. En el costado, reptando fríamente hacia mi corazón. Por eso volví a casa. Alguien me dijo una vez que todo vuelve a su origen. Cuán molesto es pensar que puede ser cierto. No pareces para nada culpable. Regresando con esa herida. Peleaste con alguien, ¿no es así? Alguien poderoso, supongo. ¿Ganaste? Yo no lo maté. Por algo te llaman el príncipe de las mentiras. Yo tiento, engaño, hago trampa, soy cruel e implacable. Pero no me gusta ser perjurio. ¿De qué hablas? Te ayudaré a descubrir a su asesino. ¿Y por qué harías eso tú? Porque solo yo tengo el derecho de matar a Dios. Y porque él también era mi padre, genio. A pesar de todo, puede que haya cierto afecto hacia él. A veces las cosas cambian a lo largo de un milenio. A veces cambian en una noche. Uno de estos niños estaba en el mismo basurero donde me encontraron mis hermanos. Creo que, al igual que ellos, yo también quiero creer que los ángeles aún pueden hacer la diferencia. Recuerda historias de su padre. Una historia acerca de cómo el profeta iba a convertirse en uno cuando muriera. Justo cuando sabemos cómo sigue la historia. Hay un giro inesperado para la vida. Su padre lo llamaba expulsar espíritus. Luego de ser arrasado, el infierno se reconstruyó a sí mismo una vez más, aunque se inspiró en gran medida a los clásicos. Aún así, todos dicen que con los condominios frente al río de fuego y el patinaje en el lago de sangre, es actualmente el mejor lugar en cualquier mundo para ser torturado eternamente. Todo el mundo quizás quiere asegurarse de tener una experiencia real y de calidad. ¡Lucifer regresó! Yo sé que las mentiras no harán ningún favor contigo. Se lo juro, reina Masekin, por todas mis úlceras supurantes. Abrí un portal hasta el infierno y lo vi. No hay forma de confundir sus horribles ojos. Ven justo dentro de las partes... Ven justo dentro de las partes quebradas de... Olvide todo eso. Solo importa una cosa. Lucifer estrella de la mañana. ¡Regresó! El diablo. Amigos. Es ahora una mujer. Es una mujer que reina en el infierno. Una cita de Owen Meridick. De Lord Lytton. Tina Hornig. Creció en esta pequeña casa. No guardaba buenos recuerdos para ella. Pero adivinen quién tenía que volver a limpiarla de todas formas. No la hermana chica de Tina. Quien apenas se quedó al funeral. Hacia el final de sus vidas, sus padres invirtieron mucho tiempo en las ventas de garage. Comprando cosas que juraban eran gangas geniales. Tina había recibido una tostadora cromada que su padre creía tenía reparación. Un ratón texidermizado en una caja posando como un profesor en frente de un pizarrón. Tres potes de fondue. Eran solo trastos que tiraron. Pero Tina no buscaba encontrar lo que habían quedado para ellos. ¡Hola! Déjame aclarar esto. Tuviste que ausentarte del trabajo. Pedir a la escuela que llevara un sustituto y venir hasta acá. Todo porque tu hermana no podía molestarse en llamar a una niñera. Ella cree que eres inútil. Déjame adivinar. Lizzie te dijo que deberías llevarle los diamantes de mamá y que ambas podrían tenerlos. No me digas que fuiste tan estúpida para creerte eso. Tomará los grandes, los bonitos. Tú tendrás lo que sea que quede. Después de todo, ella se los dará a sus hijos. ¡Niños! Esos lo arruinan todo. Pero quizás ella no necesite saber que hallaste algún anillo por ahí. ¿Te duele? Indescriptiblemente. En especial cuando haces eso, Gabriel. No parece que pueda agarrar la espiga. Imagina mi sorpresa. Gabriel es sido conocido como el adversario, el príncipe del poder del aire, Amo de este mundo. Cuando digo que algo duele, no pierdas tiempo con las pinzas. Tengo una parte. El metal es inusual. Lo he visto antes. A veces lo siento moverse. Creo que se abre camino lentamente a mi corazón. Es bueno que no tengas uno. Claro. Gracias a ti, yo tampoco lo tengo ahora. Es escurridizo. No puedo. Veo a qué te refieres. Parece que realmente le gustas. Dijiste que habías visto este metal antes, ¿no? Nuestro padre. Un gran trozo estaba pegado a él. Entonces fue muerto por la misma arma que me golpeó. Interesante. El metal es negro y baboso. Como si se moviera. No sabría describirlo. Qué mal que no puedas elegir tu apariencia. Si fueras uno de esos demonios que pueden contorsionarse y... Basta. Yo soy quien encontró la primera pista. Y creo que soy un investigador genial. Pienso que tu pista determina dónde debería estar nuestra primera parada. Seguro un metal maligno debe venir de una tierra bastarda. Empecemos con la que conocemos mejor. El infierno. Mierda. Estos niños. A pesar de todas las razones para desistir. Parece que una pluma que se le cayó a uno de mis hermanos cuando fueron a reclutarme. Está llamando a uno de ellos. La chica dice que es la misma mierda religiosa con la que creció. Excepto que ahora... Él se lastima a sí mismo. Y no su padre. Por el bien de los dos. Espero que desistan a tiempo. Ya no estás exactamente a cargo. ¿Recuerdas? Te gustará. Ya. Tienen pinzas muy grandes. Entonces me dirás quién te atacó. En el espacio o donde sea que hayas estado. Porque suena como que podría ser nuestra segunda pista. Luché conmigo fuera en el vacío. Y como eso es imposible, creo que podemos extrapolar que lo que sea que me atacó, deseaba ocultar su identidad. Dices que quien haya matado a la presencia, a nuestro padre, se veía como tú. Es alguna clase de chiste. Tiene un humor del demonio, ¿verdad? Una vez que encontremos el origen de la espiga de metal, podremos descubrir la naturaleza de nuestro bromista. ¿Y crees que está tras ese portal? Creo que si consideras quién podría querer matar a Dios y al diablo, no hay mayor concentración en sospechosos que en el infierno, Gabriel. La familia puede ser complicada. En la escuela, Tina y Kevin salieron. Tina creyó que estaban enamorados. Al menos hasta que él la dejó por su entonces mejor amiga. Lo peor es que Tina extraña más a Grace que a Kevin. Solamente pueden recordarle a ella misma lo truncado que ha estado su vida. Con comentarios como, no puedo imaginar estar atascado en secundaria para siempre, aun aunque fuera maestra. Pero alguien debe encargarse de esos pequeños bastardos, ¿verdad? Lamentablemente no tienen ni idea de quién está acompañando a Tina. Ellos aman, Tina. Restregarte en la cara lo felices que son. ¿No te parece eso, descortés? Te odian, Tina. No peor. Creen que eres patética. Siempre lo han dicho. ¿Cuál es la palabra alemana para... La alegría de que la primera chica con quien tuviste sexo es mucho menos sexy que tu actual esposa? No, no, no me vengas con callarme. Oh, bien, estamos hablando ahora. Déjame salir. Puedo arreglar las cosas por ti. Con tu hermana, con Kevin y Grace que están al otro lado de la puerta. Imagina la mirada de sus caras. Imagina lo sorprendidos que estarían. Imagina cuánto les dolerá. Bien, esto es diferente. Creo que debemos de llamar a nuestra agencia de detectives. Investigaciones manos vacías. ¿Por qué no me estás dando resultados, Lucifer? Me gusta lo que han hecho con el lugar. Claro, porque el diablo no lo ha pagado, ¿verdad? Literalmente. Y tal vez le tengamos que poner el lema. Lo hacemos diabólicamente bien. Bien, gracioso y ocurrente como eres, Gabriel. Nunca fuiste divertido. Por eso nuestro padre me prefirió a mí siempre. El aleluya de cada ángel debió ser particularmente ferviente el día que fuiste expulsado del cielo, Gabriel. Oh, hola. No eres de por aquí. ¿Eres uno de los Lilim? No era tan gracioso entonces. Y no digas nada despectivo de ahora. Puedo verlo en la punta de tu lengua. Para nada. Al menos ahora te encuentro mucho más divertido, Gabriel. ¿De quién fue la brillante idea de venir? Mía, por supuesto. ¡En nombre de Lucifer! ¿Conoces a estos sujetos? No. Rápido, mi lord. Antes de que su reina envíe refuerzos. ¿Reina? Sí. Masekin. Hija de Lilith. La nueva reina del infierno. Mis hermanos y hermanas. Qué placer es dar la bienvenida a nuestro Lucifer estrella de la mañana. ¡De vuelta de sus viajes! Sí, soy un ángel, Sherlock. Nada se te escapa a ti, ¿verdad? Alcen sus copas por Lucifer, nuestro rey perdido. En su nombre hacemos campaña. En su nombre hemos luchado por recuperar las tierras infernales. Y supongo, Belzebú, tú y Asmodén, regilan en mi nombre también. Por eso es que no se supone que hables de política o religión en la mesa. Ahora lo entiendo. Lo que necesitamos, Lucifer, es estabilidad. Todas estas guerras realmente erosionan nuestros impuestos. Por eso apoyaba la postura de Belzebú. Por tomarlo todo. Cielo, infierno y lo que está en medio también. Que no se te olvide que también soy un ángel aquí, idiota. Esto no te incumbe a ti. Vaya. Parece que mientras Lucifer pierde el tiempo, en realidad hay algo de lo que yo quiera preguntarle a esta incubo. Si me pudieras describir un metal negro, pero aceitoso, ¿sabrías que podría ser? Me dice que tal vez haya visto algo así. En la cámara privada de Belzebú. Pero sería muy peligroso entrar sin su permiso. Como yo lo veo, él está ahora muy ocupado poniéndose el día con Lucifer. Te necesitamos aquí, Lucifer. Para inspirarnos. Las cosas no son lo mismo sin ti. Carajo. Creo que no bromeaba cuando me dijo que esto iba a ser peligroso. Te dije que no sé qué está haciendo Lucifer aquí. Ni cuál podría ser su plan. Aún si creyera saber, solo me habría dicho lo que querría que te repitiera. Él es quien te hace afilar el cuchillo justo antes de apuñalarte con él. No voy a quedarme aquí de brazos cruzados. Fui el más poderoso arcángel de Dios. Y no me van a castigar en el infierno. Al menos no hoy. Cuando te encuentre, hermano. Juro que... ¿Por qué no terminas la oración, Gabriel? Te reto. Ok, te besaré en tu presumida boca. Esto es completamente injusto. Se suponía que me dejaría salir. Se supone que yo debería apuñalarlos. En serio. ¿Qué clase de amistad tenemos ahora, Tina? El pico más alto del infierno. Donde descansa el trono de Lucifer. Aún hay un trono ahí. Pero ya no le pertenece a él. Masekin. Inclínate, hijo del amanecer. Arrodíllate, arcángel. ¡Muestren respeto ante la reina del infierno! Bueno, Masekin. Me conoces demasiado bien y al menos sabes que jamás me inclinaría ante nadie. Y si ese fuera el caso, tú estarías decepcionada de mí. Eres la nueva regente del infierno. La portadora de luz. Aunque veo que no me dejarás presumir nuestra antigua amistad. Aún así, gracias por alejar a los guardias. Por supuesto que dejé tu marca. Dijiste que sería un cobarde si no lo hiciera. A pesar de lo que pienses, me importa mucho más de lo que crees lo que dices. Perdón por interrumpir tan bellos recuerdos, pero podemos terminar con esto, Lucifer. Pregúntale lo que queremos saber. No sé si lo notaste, pero estuve en fuego antes. Aquí apesta sin querer ofender, mi lady. Vaya. No sabemos cuánto quede de mí si es que no remuevo esta espiga pronto. Tal vez tu madre podría saber más. Es una buena idea, Masekin, pero ella está muerta. Claro. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Lilith vive en el sueño de todos los hombres. Gracias por tu hospitalidad, Masekin. Y también por tu sabio consejo. Te puedo liberar. Ordename, Masekin. Ordename y no te fallaré. Ella no quiere tu ayuda, Lucifer. Vámonos. Oh, créeme. Yo no tengo ningún deseo de quedarme en el infierno. Y no quiero nada del infierno tampoco. Ella sabe que eso no será siempre así, Gabriel. Vámonos. Todo este viaje era una excusa para verla. Solo dime eso. Vine aquí buscando sospechoso por motivo y oportunidad. Pero lo que encontré, debo considerarlo más allá de eso. ¿Y ahora qué? Ahora iremos al lugar donde Lilith aún vive. Iremos a los sueños. Fantástico. Lo bueno es que el rey de los sueños no es famoso por ser un enorme rencoroso. Estimado Gabriel. Hermano mío. Te sorprenderías. Quisipos. El rey de los sueños. Chau. Chau. SenCraig. Quisipos.